Leyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a platicar lo que leí en el mes de noviembre. Ya casi se nos acaba el año. Ya, ya estamos iniciando diciembre, ya se acaba el año. Fue un año lector, uy, súper, súper interesante, pero antes de hablar de todo mi resumen lector del año, pues les tengo que platicar lo que leí en noviembre. Ok, entonces vamos a empezar porque hubo muy, muy, ahora sí, yo creo que casi todas fueron muy buenas lecturas. Para empezar, leí un clasicazo de Oscar Wilde, que es El retrato de Doran Gray. Fue una relectura, ya lo había leído otras veces, y déjenme decirles que las otras veces no me costó trabajo, pero ahora me costó mucho trabajo, sobre todo en la parte del medio, donde empieza a razonar todo, empiezan a decirte Oscar Wilde muchas cosas sobre las decisiones que está tomando Doran Gray y hacia dónde va, pero me volvió a encantar. Ya después que vuelve en los diálogos, fluyó muy bien. Me encanta, para mí es una burla muy fuerte que hace Doran Gray, de esa sociedad inglesa victoriana que vivía mucho hacia afuera, y sobre todo, aunque dicen que la versión que yo leí es de 20 capítulos, que dicen que es la versión que está modificada, porque realmente eran 13, pero como tenía tintes homosexuales muy fuertes, que él lo tuvo que modificar y agregar 20 con más historias. Pero aún así se ve ese tinte homosexual muy fino, muy fino que mete Oscar Wilde, que tenía que meterlo porque era parte de él. Y lo mejor o lo peor de todo es esa crítica que hace de que también eres aceptado por la sociedad cuando eres una persona hermosa, sin importar qué tan bueno o malo seas por dentro. Entonces él hace esa crítica, pero lo más interesante es qué tan vigente está el día de hoy ese criterio. Mi siguiente lectura fue un libro de no ficción, de bienestar, que es Balanceando la vida de Adriana Puente. Adriana Puente tiene desde hace años un canal en YouTube, si no la siguen, síganla, se los súper recomiendo. Y aquí escribe un libro, ella es nutrióloga, ella es doctora en ciencias, tiene muchos estudios. Y uno diría, ah, ya sé, un libro de una nutrióloga me va a decir cómo comer. No, al contrario. Te habla mucho del tabú que existe en este mundo de que siempre creemos, estamos enfocados a la cultura no gordo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien con sobrepeso, por ejemplo yo, llega con el doctor y le dice, es que me duele las rodillas. Me va a decir, sí, pues es que tienes que bajar de peso. Sin investigar realmente lo que pasa, porque dice que muchas veces puede ser por otras razones. Y que la cultura de no al sobrepeso está haciendo que se dejen de cuidar otras cuestiones de la salud. Y que también como tenemos, y esto va mucho enfocado a lo del retrato de Dorian Gray, de que creemos que una persona delgada es una persona que puede enfrentar retos, que es exitosa, sí, y que en cambio una persona obesa creemos que es alguien que es muy dejado de sí mismo, que le vale su cuidado y le vale todo lo demás. Tenemos paradigmas o estereotipos sobre todo eso. Y algo que me sorprendió de este libro es que el famoso IMC, que es el que te dice qué grado tienes, que si eres gordura, obeso, sobrepeso y demás, no lo inventó un doctor, lo inventó un matemático, nada tiene que ver con los doctores. Es una relación matemática, que de ahí se han basado muchos doctores. Esa es la primera parte del libro. Y ya en la segunda parte del libro te recomienda muchas cosas que puedes aplicar a tu vida, pero dice, a ver, aquí las dietas, y te presenta estudios de dietas donde demuestra que la gente que se pone a dieta, de esas dietas que no puedes comer nada, cuando puedes comer no te satisfaces y que por eso son los boones de subir de peso y hasta llega a afectar mucho más la parte emocional de sentirte bien o no durante mucho tiempo. Esto es un libro más que interesante. Por fin terminé la trilogía de Miss Bourne. Sí, de Brandon Sanderson. Ya ven que lo empecé a leer este año y estoy fascinada. El héroe de las eras. Híjole, el héroe de las eras trae una de sorpresas. Porque el héroe de las eras no es quien tú crees, pero ni por cerca. Hay muchas cosas que resulta que el que tú creías malo desde el principio, pues no era tan malo. A lo mejor se hizo malo, pero al principio tenía una función. ¿Sabes de dónde vienen esos seres como los colos, los candras? ¿Por qué se crearon? ¿Cuál es su función? Y los personajes. Todos los personajes de la banda tienen un crecimiento fenomenal. Todos crecen a su manera. Bean, Lengue, el fantasma. Nunca te lo esperas el fantasma, ese crecimiento. Entonces, fascinada con el mundo de Sanderson. Y por supuesto que el año que entra voy a seguirlo leyendo. A ver con qué me sigo. ¿Con qué me recomiendan ustedes seguir? Ya leí Leantris y la saga de Nacidos en la Bruma. ¿Cuál es con la que debo de seguir para seguir en el Cosmer de Sanderson? También en Obrembra terminé otra saga que ya tenía meses, que habíamos empezado en Fantasía, que es la de Eragon. Que este es el cuarto y último libro de la saga. Porque hay otros libros que son alternos satélites a la saga. Entonces, terminamos con Legado, con muchas sorpresas. Con muchas sorpresas de qué pasó con los dragones. ¿Por qué el malo tiene tanto poder? ¿De dónde ha sacado tanto poder? La historia de Eragon, de su hermano, su primo Roran. No, no, no. Entonces, muchas, muchas sorpresas. Muy bien el libro. Siento que es una saga que va de menos a más. Y se entiende porque Pauline la empezó a escribir muy, muy joven. Pero ya cuando terminó este, ya sabía. Y sabía muy bien qué historia quería contar. Y los dragones. Acabas enamorado de los dragones. Después le tocó a un thriller. Este thriller de El secreto de Dona Tara. Buenísimo, buenísimo. Desde el principio te dice, aquí va a haber un muerto. Y es tal. Y luego te empieza a contar la historia y tú dices, pero ¿cómo? ¿Y para dónde va? Y cuando vas en la mitad te vas dando cuenta de cómo no toda la gente sabe manejar noticias o hechos muy fuertes de la misma manera. Hay quienes dicen, pues ya pasó, no hubiera querido que pasara, pero pues ni modo. Y otros que se obsesionan y que llegan a hacer cosas muy raras y sospechosas y que ponen a todos en riesgo. Aquí es un grupo de amigos, es un chico que entra a la universidad, entra a estudiar griego con un profesor muy elitista, con un grupo muy especial. Donde él no tiene dinero, él es de California y está en la puerta norte de Estados Unidos. Su papá es dueño de una gasolinería y él quería que su hijo no estudiara y que se quedara con el negocio de la gasolinería. Y él decide irse a estudiar griego al otro lado de Estados Unidos. Pero en este grupo hay pura gente con dinero, un grupo muy elitista donde el maestro de griego no permite que tomen otras clases más que con alguien aprobado. Y él les da todas las clases y como a él le cuesta, pero es aceptado en este grupo y todo lo que pasa con este grupo. La verdad que es un tochotote, pero es un libro que no puedes dejar, que no puedes dejar. Se lo recomiendo muchísimo. El Valle de los Mamuts de Igor Ramírez García Peralta. Hijo, el Valle de los Mamuts es una distopía. Imagínense que por ahí en el futuro, 1930, muere la última abeja del planeta. Solo quedan algunas que las tienen en laboratorios. Pero, pues al morir las abejas, deja de haber que crezcan plantas, se mueren muchas flores. Y al morirse flores, todos los ecosistemas se ven afectados. Entonces, ¿qué pasa después de ese mundo en 1948? ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo se ha dividido esa sociedad donde comer una cucharada de miel es algo que no puedes pagar, pero con el sueldo de años de una persona? Entonces, este mundo distópico, visto desde dos puntos de vista. ¿Y qué tanto vale la ética en este mundo? Que sabes que, pues que va a acabar. Porque si no hay abejas, como les digo, no hay, no hay, se muere mucho, mucho de la naturaleza. Me recordó a una película de caricaturas de hace muchos años, vi, de las abejas, donde las abejas se ponen de huelga. Pero aquí en un mundo distópico muy, muy real y muy duro. Y con Asistente del Villano, ¿cómo me divertí? Un libro súper, súper divertido. Una comedia, tiene un poco de romance. Pero, híjole, ten capítulos cortos. Si quieres leer algo ligero, ahorita que vienen las vacaciones de diciembre, yo se los recomiendo. Y ya viene la segunda parte, ¿eh? Fenomenal, un librazo que vale la pena cada una de sus páginas. Imagínense, es un mundo fantástico donde una chica encuentra trabajo de asistente del villano. Pero el villano tiene toda una corporación, porque tiene un área de contabilidad, un área de recursos humanos. Entonces, ¿cómo se maneja todo esto, pero en un mundo fantástico y con el villano? Que luego empiezas a cuestionarte por qué es villano. Esta chica como asistente va conociendo parte de la familia del villano, conociendo cómo es el villano de chico. Entonces, no, muy subgénero ese libro. La verdad es que fenomenal. Y es de una chica que en TikTok empezó a escribir de esta historia, Anna Nicole Maher. Entonces, si ya la sigan. Pero su contenido está muy relacionado con este libro y con los próximos que se vienen. Y de novela histórica, pues me leí este librazo que ya tenía mucho tiempo con ganas de leerlo. El corazón de piedra verde de Salvador Madariaga. La verdad es un libro que te confronta dos sociedades completamente distintas. La época de la conquista. Un joven español. Híjole, es la época de la Santa Inquisición. Su madre judía es conversa al cristianismo para poderse casar con su papá, que es el noble de una pequeña población de España. Pero aún así nadie confía mucho en los conversos. Él es muy... Él quería ser cura, pero por alguna razón no puede ser cura. Y acaba llegando justo cuando Cortés empieza con su conquista acá, a la Nueva España. Y por otro lado tenemos la vida de Suchil, que es una princesa de Texcoco, que tiene que ver, está emparentada con Moctezuma. Y bueno, toda la vida de esta princesa, cómo la educaron, cómo su padre no creía en muchas cosas que creía en el pueblo. Y cómo mediante una u otra manera se conocen estas dos personas y llegan a estar juntas con dos culturas completamente distintas. Donde una cultura cree que el otro es un salvaje y el otro cree que los otros son salvajes. Entonces, sí, un libro que me sorprende fue escrito por ahí de 1950, 1940. Y novelón, novelón. Y bueno, estas fueron mis lecturas del mes de noviembre. Fueron ocho libros, pero todas muy buenas, todos tochotes. Ahorita que los estoy viendo, solo hay dos que no son tochotes. Entonces fue un muy buen mes lector. La verdad es que todas de cuatro, cinco estrellas, todos los libros que leí. Muy buenos libros los que leí este mes. Y ustedes, ¿cómo les fue en noviembre? ¿Qué tanto leyeron? ¿Leyeron mucho o leyeron poco? Déjenmelo aquí abajo. Como siempre, ya saben, hasta aquí este video. Si les gustó, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. Pero me dejan dicho por qué les gustó, por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, vayan, corran, suscríbanse, denle click. Pero también le dan click a la campanita para que se enteren cuando yo suba nuevos videos. Y por favor, les pido que compartan este video con alguien que le guste la lectura para que esta comunidad lectora sea cada día más grande. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?